Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Jorge Alejandro Vargas García, soy ex alumno de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, estudié mi pregrado en esta alma mater, soy especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Nacional de Colombia, magister en Derecho Administrativo de la Universidad Libre, me he desempeñado como profesor de posgrados en el área de contratación y de Derecho Constitucional en la Universidad Libre de Colombia y en la Universidad Santo Tomás de Colombia. Fui relator del Consejo de Estado, asesor del Consejo de Estado y en este momento me desempeño como asesor de la Corte Suprema de Justicia en el área de la Sala de Casación Civil. El tema que nos corresponde abordar el día de hoy es un tema muy importante a la vez que es un tema muy interesante, el tema de la libertad de pensamiento y lo vamos a abordar inicialmente desde una definición que nos permita entender este derecho humano, adicionalmente vamos a mirar unas características que nos puedan orientar al respecto, ver sobre una clasificación y mirar por supuesto el bloque normativo que permite la protección y que permite la eficacia de este derecho humano. Entonces iniciemos pues buscando una definición que nos pueda acercar al tema. En primer lugar pues entender que la libertad de pensamiento ante todo es un derecho humano y esto implica que pertenece de por sí a cada persona por el solo hecho de existir. Bueno, adicionalmente pues este derecho lo podemos ubicar solo en que entenderíamos como que son los derechos humanos que tienen una naturaleza genérica y que pertenecen por demás a los llamados derechos de libertad y esos derechos de libertad se entienden por los cuales toda persona o en virtud de los cuales toda persona humana reclama para sí que el ámbito de acción intelectiva quede exenta de todo tipo de coerción exterior y que las consecuencias de esta puedan exteriorizarse libremente sin más límite y con el único límite más bien podríamos decirlo así que es el respeto al sistema de derechos humanos. Entonces una coerción que debe ser evitada frente a cualquier tipo de circunstancia exterior del ser humano y no debe tener ningún límite más que el que exige el mismo respeto a ese sistema de derechos humanos. Después de esta definición nos podemos acercar también al estudio de este importante derecho humano ampliando y definiendo unas características que le son inherentes y que hacen que se pueda identificar en este mismo sistema de derechos. Bien es cierto que recibe diversas denominaciones tales como que podríamos entender que se llame derecho a la libertad de opinión, a la libertad de pensamiento, a la libertad de creencias y por supuesto a la misma libertad ideológica. Si hacemos una remembranza no muy lejana la historia nos va a suministrar varios ejemplos de cuando se ha conculcado, se ha coercionado y se ha limitado este derecho a la libertad de pensamiento. Empecemos por ejemplo nomás viendo la existencia de la Inquisición que duraría en España hasta el siglo XIX. Lo constituye la existencia de la fe católica realizando una serie de actos de derechos sobre la libertad de pensamientos de derechos sobre la libertad de pensamiento de las personas limitándolas con torturas, llevándolas a la muerte y generando confesiones fictas o inexistentes de las personas que por el hecho de expresar su libertad de pensamiento, su libertad ideológica murieron. En efecto, pues entendemos, sabemos que había persecución, tortura y que se le dio muerte a científicos tan importantes como son Jordano Bruno o Galileo Galilei. Bien, esta es una manifestación a la intolerancia a la intolerancia ideológica y adicionalmente religiosa donde se coarta y limita el derecho a la libertad de pensamiento. Bien, podemos ver otro ejemplo, digámoslo, un ejemplo ya enteramente moderno digamos, los estados totalitarios y las dictaduras en Latinoamérica, la xenofobia, el racismo y el integrismo religioso que se ve actualmente, pues también es una forma de coerción y una forma de limitación a este derecho de pensamiento. Las dictaduras, pues son claras, un sistema general de normas que son violatorias de los derechos humanos y con las cuales invierte su energía en matar la libertad de pensamiento y en matar esa libertad ideológica de los pueblos y de las personas. Bien, como lo habíamos dicho también las formas de integrismo religioso, de racistas y xenofóbicas, ejemplos que se dan actualmente en Europa o en algunos países islámicos en cuanto a lo religioso, coarta de una forma directa esta libertad de pensamiento. Bien, también encontramos que pues otra característica es un derecho de exclusión. Vamos a explicar eso. Al hablar de un derecho de un derecho de exclusión, estamos hablando que el contenido del derecho no hace parte de lo que tiene que ver con la interioridad de la persona. Pues digamos que esa interioridad de la persona de ninguna manera puede estar relativizada, ordenada o estar relacionada con el derecho mismo. Lo que ocurre aquí es que esto interior es intangible y es intangible para el mundo del derecho. Entonces, ¿qué es lo que se pretende? Al hablarse de un derecho de exclusión, lo que se pretende por el contrario es que el derecho regula, el derecho del libre pensamiento, el derecho lo regula, pero es poniendo barreras externas que impidan, que limiten y que no permitan que se coarte esa libertad de pensamiento. Bien, y es que, en fin, esa injerencia sobre la libertad de pensamiento es una injerencia ilícita. Por tanto, lo que trata de hacer el sistema de derechos es proteger esa coacción interna, proteger el libre derecho de pensamiento de normas o protegerlo de coacciones morales, sociales, culturales, etcétera, del exterior o estatales que coarten la libertad de pensamiento. Bien, pues, de tal forma esto permite que la persona pueda actuar conforme a lo que opina, a lo que cree y a dar, a mostrar, a exteriorizar lo que piensa. Esto sin que tenga, por supuesto, ningún tipo de coerción exterior. Entonces, sistema de derechos para limitar cualquier tipo de coerción al libre pensamiento. Pero sistema de derechos no para regularlo, no, no es necesario que se regule la interioridad, es necesario que se regule los aspectos que puedan hacer coerción a ese derecho. Bien, de otra parte, miremoslo como un derecho personalísimo. Ese derecho personalísimo ante todo es, te acompaña, es de toda persona, sin relación a qué tipo de ciudadano sea. Acompaña a toda persona por el solo hecho de ser persona, sin importar qué tipo de ciudadano seas, sin importar qué tipo de condición social tengas, y sin importar dónde hayas nacido, bajo qué cultura, etcétera, bajo qué ideología, bajo qué religión. Es un derecho personalísimo, te desinherente por el hecho de ser persona. Y por esa razón, ya el sistema de derechos debe protegerte de tu libertad de pensamiento. Bueno, vamos a hablar ahora entonces de otra característica. Esa característica es del derecho a la libertad de pensamiento dentro de los derechos civiles. Bien, y ese encajar, la importancia de que sea encuadrable dentro de los derechos civiles, se encuentra muy bien establecido por el artículo 5º, en su literal D, capítulo 7 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial de 1965. Está muy bien definido ese tema. Bien, de otra parte, tenemos que puntualizar que el derecho tiene dos estructuras. O sea, podemos hablar de una estructura interna y de una estructura externa de ese derecho. Bien, una dimensión interna que por supuesto lo constituye la privacidad, el ámbito de intangibilidad, del cual habíamos hablado, de la persona. Significa la posibilidad de autodeterminación, de autorrealización racional de la misma desde sí misma. La posibilidad de racionalizar y autorrealizar desde esa dimensión externa. Y de otra parte, la dimensión externa, que digamos que está constituida por la proyección exterior en la vida, en la vida colectiva, en el mundo colectivo, de ese mismo mundo interior que previamente se ha racionalizado. Es decir, es el ámbito en el que actúa el derecho y las normas sociales para que exista un equilibrio en las libertades. Se regula, se equilibra ese actuar del derecho interno frente a normas sociales que permitan que exista un equilibrio de libertades. Ahora bien, debemos analizar quién es el sujeto titular del derecho. Y la titularidad, pues obviamente recae sobre las personas humanas. Titular del derecho, pues toda persona humana. Y digamos que también son titulares de derecho, ¿quiénes? Las agrupaciones de personas, digámoslo así, especialmente las minorías étnicas, las minorías culturales, los diversos grupos que de alguna forma son vulnerables. En cuanto a que estos grupos de personas puedan mantener intacto su autonomía de sistema de creencias y su sistema de relaciones sociales. Bien, las normas de derecho internacional hacen especial, abordan el tema, digamos, lo que tiene que ver con los menores de edad, con el niño también, en cuanto a que es un sujeto titular especial de ese derecho. Así tal como lo reconoce el artículo 14 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 1989, el cual establece que los Estados partes respetarán el derecho del niño a la libertad de pensamiento, de conciencia y a su libertad de religión. Ahora bien, vamos a mirar que el objeto de este derecho, pues, no es otro que el conjunto de ideas, conceptos y juicios que el ser humano tiene sobre su propia vida y, asimismo, como lo habíamos explicado, en su relación con el mundo exterior. Entonces, forman, por lo tanto, parte de ese objeto, en general, todo el sistema de representación mental, el sistema de creencias religiosas, la concepción general del mundo que se tenga y de la vida, las concepciones y sistemas teóricos sistemáticos, las concepciones filosóficas, las concepciones científicas, las concepciones culturales o antropológicas, las diversas formas de ideología cualquiera que ésta sean, incluida muy especialmente la ideología política, que por ningún motivo debe dejar de ser de especial protección para el mantenimiento de la libertad de pensamiento, y la búsqueda o investigación de las realidades y los conceptos que la representan. Así, la determinación del juicio moral sobre las propias acciones y sobre las acciones ajenas. Bien, de otra parte, el contenido, lo que contiene este derecho, supone la inmunidad o exclusión de coactividad por parte del Estado. Implica que el Estado, como regulador de derechos y un Estado que garantice derechos, en ninguna manera tiene por qué entrar a coaccionarlos, menos el derecho de pensamiento. Asimismo, entonces nosotros entenderíamos que el Estado lo único que tiene que suponer es que debe dar especial protección, por ejemplo, de los grupos dominantes culturales, sociales, etc., sobre la conciencia individual de cada persona que debe ser respetada, como sujeto titular del derecho. Y este derecho debe estar lejos, no debe estar compelido por la fuerza de doctrinas ni por la fuerza de ideas que no se comparten. O sea, ese bloque de mayoritaria ideología no tiene por qué llegar a apabullar la libertad de pensamiento de un solo individuo o de grupos más amplios sobre grupos menos amplios. El hecho de no compartir las doctrinas, no compartir las ideas ya existentes, digámoslo así, o actuar en contra de los dictados del bloque de creencias o de conciencia determinado por la sociedad, esta libertad de pensamiento debe estar excepta de la coerción del Estado y de la coerción de grupos más grandes sobre grupos minoritarios. También implica entonces este derecho un aspecto consecuentemente muy importante y es la libertad, por supuesto, de elegir los medios y los métodos adecuados para llegar o acceder a las distintas formas de conocimiento. Y supone adicionalmente también que nadie puede ser perseguido ni tampoco discriminado entonces dentro del ámbito cultural, educativo, profesional o laboral o científico por causa de sus ideas. Dentro del bloque de derechos que también estamos analizando y de los aspectos que regulan esta libertad de pensamiento, sobre todo dentro del derecho comparado, pues podemos ver que es un derecho que aparece reconocido ya, por supuesto, en la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en el artículo 16, por supuesto, en el artículo en el cual expresa que nadie será inquietado en sus opiniones, incluso religiosas, siempre que su manifestación no altere el orden público establecido por la ley. Digámoslo así, desde allí, en el artículo 10 de la Declaración Francesa de Derechos del Hombre y del Ciudadano, desde allí ya se empieza a regular este importante derecho. Bien, existe un reconocimiento implícito de este derecho en las normas y declaraciones de derechos internacionales actuales, digámoslo así, a través del reconocimiento del genérico derecho a la libertad. El artículo primero de la Declaración Americana de Derechos del Hombre establece que todo ser humano tiene derecho a la libertad y es también, por supuesto, una libertad una libertad al pensamiento, una libertad a poder realizar un raciocinio interior para que sea exterior para que sea exteriorizado sin coerciones de ningún tipo. El artículo tercero de la Declaración Universal de Derechos Humanos impone que todo individuo tiene derecho a la libertad y con ello, por supuesto, la libertad de pensamiento. Bien, así mismo, el artículo quinto del Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950 establece que toda persona tiene derecho, por supuesto, a la libertad y con la libertad en ese genérico, analizar ese genérico derecho a la libertad, está inmerso el derecho, por supuesto, a la libertad de pensamiento. Bien, interesante el párrafo primero del preámbulo de la Convención Suplementaria sobre la Abolición de la Esclavitud, la Trata de Esclavos y las Instituciones y Prácticas Análogas a la Esclavitud, adoptada el 7 de septiembre de 1956 por la Conferencia de Plenipotenciarios en el Seno de las Naciones Unidas estableció que la libertad es un derecho innato de todo ser humano. Bien, así mismo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, su artículo 9, establece que todo individuo tiene derecho a la libertad. En este genérico vuelvo y repito, a esa libertad, a esa libertad de pensamiento. Así como el artículo 7, en su numeral 1, 7.1, establece el Pacto de San José de Costa Rica y se reconoce que toda persona tiene derecho a la libertad. De otra parte, también la Declaración de los Derechos y Libertades Fundamentales aprobada en virtud de la Resolución del Parlamento Europeo, 10, 16 de mayo de 1989. Establece que todo individuo, en su artículo segundo, establece que todo individuo tiene derecho a la libertad, por supuesto. Otros ejemplos importantes son, por ejemplo, el que contiene la Carta Africana de los Derechos del Hombre y de los Pueblos de 1981, que en su artículo sexto establece que todo individuo tiene el derecho a la libertad y a la seguridad de su persona, en que nadie puede ser privado de su libertad por motivos y en condiciones previamente determinadas por la ley. En particular, nadie puede ser arrestado o detenido arbitrariamente. Adicionalmente, el derecho en las Declaraciones Internacionales de Derechos Humanos figura también de una manera explícita. Abordemos, por ejemplo, de la Declaración Americana de Derechos del Hombre en el artículo cuatro establece que toda persona tiene derecho a la libertad de investigación, a la libertad de opinión, de expresión y de difusión del pensamiento por cualquier medio. Asimismo, el considerando segundo de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece y que se ha proclamado como una aspiración más elevada del hombre el advenimiento de un mundo en que los seres humanos liberados del temor y de la miseria disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias. Bien, así es como el artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos y Políticos también establece que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento. Este mismo pacto establece también en su artículo 19, 19.1, que nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones, aspecto que es de suma importancia. El artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica reconoce también que pues toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento. Bueno, asimismo, la Declaración de Derechos y Libertades Fundamentales aprobada por el Parlamento Europeo el 16 de mayo de 1989 establece que toda persona pues tiene derecho a la libertad de pensamiento. como un aspecto básico encontramos que pues es un derecho que está reconocido en la práctica en la totalidad de las constituciones de lo que implica un Estado de Derecho y está reconocido en las constituciones, por ejemplo, vámonos a algunos ejemplos tomemos en cuenta la Constitución Española actual la cual consagra, por ejemplo, el artículo 16 que se garantiza la libertad biológica religiosa y de culto de los individuos y de las comunidades sin más limitación en sus manifestaciones que pues la que sea necesaria para que se mantenga ese equilibrio de derechos, digamos, que es que las que en enorme no limite la ley digamos que asimismo también expone que nadie puede ser obligado a declarar sobre su ideología sobre su religión o su estado de creencias también ellos, los españoles, sistematizan que ninguna confesión tendrá carácter estatal los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas y se mantendrán, digamosle así, las consideraciones en comparación a la Iglesia Católica que es la predominante se respetarán pues los otros tipos de culto y adicionalmente de las demás confesiones la constitución española también trae a partes muy interesantes como el reconocimiento y protección de los derechos a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito es muy importante este tema del escrito o cualquier otro medio de reproducción a la producción y creación literaria, artística, científica y técnica a la libertad de cátedra y a comunicar o a recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión y donde la ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y ante todo el secreto profesional en el ejercicio de esas libertades bueno, entender que España tiene unas situaciones bastante particulares es una sociedad históricamente muy golpeada en su libertad de pensamiento muy mancillada por los estados dictatoriales tales como el franquismo o sí por el franquismo que producen una serie de coerciones y prácticamente la nula garantización del derecho de pensamiento en todo lo que fue esta etapa dictatorial posteriormente, pues este país tiene unos desarrollos jurídicos bastante interesantes como lo pudimos notar otros ejemplos interesantes también son los que ofrece Paraguay el cual la constitución del 22 de junio del 92 establece reconocido esos derechos y entonces el derecho de pensamiento como en el artículo 25 cuando nos habla de que toda persona tiene el derecho a la libre expresión de su personalidad a la creatividad y a la formación de su propia identidad y de su imagen así mismo dice que se garantiza el paralelismo y pluralismo ideológico cosa que es muy interesante las libertades de expresión de la personalidad de la creatividad y a la formación entonces de su propia imagen identidad y garantizando pues el pluralismo ideológico queda muy bien consagrado en la constitución de la república del Paraguay bien, pero también digamos que está bien puntualizado en lo que tiene que ver con la libre expresión y la libertad de prensa que tiene esa constitución en su artículo 26 y dentro de ello pues maneja unos marcos que tienen que ver con la difusión del pensamiento garantizar la difusión del pensamiento la opinión que no esté censurada y que no tenga más limitación ese tipo de actividad que la que está dispuesta la constitución en consecuencia pues establece la constitución que no se dictará ningún tipo de ley que las imposibilite y las restringa no habrá delitos de prensa sino delitos comunes cometidos por medio de la prensa este es un aspecto bastante interesante porque no es por el ejercicio de prensa en sí sino es porque el delito común que está tipificado en la organización normativa penal sea cometido por la prensa entonces son dos aspectos bastante interesantes bueno también en Paraguay pues ya hablando de todo este tema del derecho comparado que es bastante interesante toda persona tiene derecho a digamos así a generar a procesar a difundir la información como igualmente a utilizar cualquier tipo de instrumento que sea lícito por supuesto y que sea apto para los fines para difundir este tipo de información bien este tipo de constitución tiene en varios artículos 27 28 29 y otros van referidos específicamente al derecho de información que es un derecho que es afín y directo con la libertad de pensamiento por supuesto y también habla de todo el tema de medios masivos de comunicación el derecho a informarse y el derecho al ejercicio del periodismo bueno digamos por otra parte el derecho de pensamiento pues es un derecho que goza de las máximas garantías jurídicas porque se ha logrado institucionalizar y adicionalmente la sociedad tiene algunos controles blandos eso hablemos de aspectos institucionales como no institucionales y así como internacionales que disponen de unas garantías jurídicas que lo pueda proteger bien entonces esas tres vértices muy importantes de garantías extrajurídicas digamos así que no están contempladas dentro del derecho son el diálogo por supuesto la tolerancia y el pluralismo como conceptos determinantes en la protección al derecho de pensamiento bien también como una especial importancia con especial importancia para garantizar el derecho a la libertad de pensamiento se encuentra el concepto de desobediencia civil digamoslo así incluyendo dentro de la desobediencia civil la no violencia que es un aspecto completamente distinto las acciones bélicas no caben aquí un ejemplo muy acertado se dio hace pocos días en Venezuela con respecto a la marcha de las mujeres que decidieron hacer un acto de desobediencia civil por supuesto repito esto incluye la no violencia digamos que en cuanto que los instrumentos más eficaces para el desarrollo democrático son aquellos que están contra la intolerancia la intransigencia fanatismos y la persecución que digamos son inherentes a los estados que son incapaces de respetar el derecho de pensamiento y de otro tipo de libertades bueno muy bien por otro lado podemos encontrar una clasificación del derecho digamos que podemos encontrar el derecho del libre pensamiento incorporado o engranado con el derecho a la libertad en genérico como se ha venido explicando y bien ahora ese derecho de la libertad y el derecho a la libertad de pensamiento contiene otra serie de derechos unos tanto más genéricos y otros específicos podríamos dar un vistazo a lo que implican esos derechos genéricos digamos así encontrar que el derecho a la libertad de expresión comprende algunos derechos específicos el derecho genérico de la libertad de expresión contiene algunos derechos específicos como el derecho a la información de forma activa y de forma pasiva esto es informar y recibir información es el mismo derecho se contiene ahí y el derecho por supuesto a la libertad de prensa es sumamente relevante en el aspecto de la información bien pero adicionalmente lo constituyen otros de tipo particular como implica el derecho a la libertad de cátedra que es un aspecto de suma importancia porque implica o incorpora la enseñanza así mismo como el derecho a la producción y creación literarias artísticas científicas y técnicas muy vulneradas dentro de aquellos estados que se han visto afectados por sistemas totalitarios o por dictaduras entonces se ve tremendamente vulnerada la producción la creación literaria las creaciones artísticas científicas y técnicas digamos que a partir de lo que implican las últimas normatividades en el sistema de derechos internacional pues hay una especial protección a este tipo de derechos para buscar los medios adecuados de protección como son obviamente todas las creaciones artísticas por eso dentro de ellas está el derecho a la cultura el derecho a la educación y esa educación activa y pasiva como lo veíamos ahorita con la libertad de cátedra la posibilidad no sólo de recibir la enseñanza sino la oportunidad de tener libertad para darla para dictarla para enseñar un conocimiento el derecho a la educación activa y pasiva entonces el derecho a la libertad de conciencia es aspecto bastante importante comprende a su vez por supuesto la libertad de conciencia implica una serie de derechos también incorporados ahí que son importantes definirlos aquí el derecho a la libertad religiosa esto es respeto al culto el derecho a la objeción de conciencia y ese derecho a la objeción de conciencia comprende por su parte derecho a la objeción de conciencia servicio militar un aspecto que se debe entrar a desarrollar en Colombia derecho a la objeción de conciencia al aborto derecho a la objeción de conciencia al juramento derecho a la cláusula de conciencia de los periodistas y el derecho al secreto profesional todos que no han sido de una legislación ni de un ni de un desarrollo jurídico pacífico y en Colombia tienen la particularidad de que en este momento pues estamos atentos al desarrollo de este tipo de objeciones y los movimientos sociales que coayudan cada uno desde sus distintos puntos de vista al desarrollo de este tipo de objeciones de conciencia bien el derecho a la igualdad digamos que también aquí sería de suma importancia analizarlo lo entendemos entonces como un derecho a la no discriminación por causa de ideales ni de ningún aspecto de aquellos de los que se evidencian los diversos planos de la vida social familiar social como lo había dicho profesional y pues en el plano educativo de allí por supuesto los derechos también que hay que puntualizar aquí derechos de reunión asociación y manifestación los cuales son derechos democráticos de suma importancia y hacen parte de este eje de derechos humanos de la libertad del pensamiento bien derechos de reunión asociación y manifestación también muy legados al derecho de la libertad del pensamiento y por supuesto como lo veníamos diciendo el derecho a la participación política que implica una garantía dentro de los estados de derecho y adicionalmente dentro del ámbito de la libertad del pensamiento como ejercer una participación política que no tenga ningún tipo de coerción ni por parte del estado ni por parte de grupos mayoritarios y que permitan que la libertad de pensamiento interior se pueda exteriorizar sin lugar a este tipo de limitaciones muy bien teniendo en cuenta este tipo de definiciones y algunas características que hemos venido trabajando así como mirando un poco el tema dentro del derecho comparado y algunas algunas caracterizaciones que hemos podido brindar hasta ahora sobre la libertad de pensamiento para el caso de Colombia pues encontramos la regulación establecida inicialmente en el artículo 20 que nos dice que se garantiza toda persona la libertad de expresar su pensamiento y opiniones la de informar y recibir información veraz e imparcial y la de fundar medios masivos de comunicación adicionalmente se atuye la constitución en el artículo 20 que estas son libres y tienen responsabilidad social que son dos aspectos que vienen a enriquecer este artículo libertad con responsabilidad social para la prensa bueno adicionalmente pues establece que se garantiza el derecho de rectificación en condiciones de equidad y que no habrá censura bien otra parte el artículo 73 protege la actividad periodística cuando nos dice que la actividad periodística gozará de protección y con eso se pueda garantizar pues obviamente la libertad e independencia profesional en ese aspecto en el aspecto periodístico el artículo 111 establece adicionalmente ya dentro de lo que tiene que ver con esas libertades políticas que los partidos y movimientos políticos con personería jurídica tienen derecho a utilizar los medios de comunicación social del estado en todo tiempo conforme a lo que regule o establezca la ley así mismo se establecerá para los mismos casos como los candidatos políticos debidamente inscritos tendrán derecho al acceso de dichos medios habría por demás que sugerir por supuesto los pronunciamientos que la corte constitucional ha hecho al respecto me voy a limitar a sugerir la sentencia T 332 del 2004 donde pues la corte hace un desarrollo jurisprudencial bastante interesante dentro del cual pues analiza el derecho a la libertad de conciencia emitiendo un concepto y este concepto lo traslada como el derecho a la libertad de conciencia consagrado constitucionalmente como un derecho fundamental de aplicación inmediata que es el que que toda persona tiene para actuar en consideración a sus propios parámetros de conducta sin que pueda imponérsele actuaciones que estén en contra de su razón así mismo pues se habla allí de la libertad religiosa y se hace un gran desarrollo de lo que tiene que ver con la libertad religiosa libertad de cultos bueno bien etcétera bueno así mismo entonces poder precisar también aspectos interesantes que se dan en la sentencia T040 2013 donde la corte constitucional también hace un análisis muy importante a nivel jurisprudencial que tiene que ver sobre las diferencias de la libertad de expresión y la libertad de información y es allí donde considera la corte constitucional que es necesario resaltar algunas características y cualidades de lo que tiene que ver con la libertad de información digamos se diferencia la libertad de expresión en sentido estricto en que esta pues protege la transmisión de todo tipo de pensamientos de opiniones de ideas e informaciones personales de quien las expresa y versus pues mientras que la libertad de información protege la comunicación de versiones sobre hechos y eventos o acontecimientos que sobre funcionarios sobre gobiernos sobre personas y grupos en general situaciones en aras que deben ser informadas donde el derecho a que el informado reciba información de lo que está ocurriendo digamos que la corte aspira a dejar claro que pues es un derecho fundamental de doble vía ese derecho de la libre expresión y de información toda vez que pues garantiza de un lado el derecho a informar como lo pudimos ver en los también en cuanto al derecho comparado en materia de otro tipo de constituciones como ya lo pudimos nombrar entonces un derecho de doble vía un derecho que garantiza el derecho a informar pero que también garantiza pues por supuesto el derecho a recibir información y ese tipo de información que sea forma veraz e imparcial y así mismo esta libertad de información de alguna forma en el desarrollo que da la corte constitucional digamos que supone con la necesidad de contar con una infraestructura adecuada para difundir ese tipo de información que es lo que se quiere emitir lo que se quiere llevar como libre expresión digámoslo así para que se pueda exteriorizar de alguna forma esa difusión de información mientras que pues cuando nosotros analizamos este aspecto frente a los aspectos de una democracia sana pues es una libertad trascendental así mismo también lo explica la corte en materia en que se puedan informar pues todo este tipo de sucesos ofrecerán unas garantías democráticas mayores sobre todo en los sucesos políticos o económicos o del ámbito social en general toda vez también pues la corte resalta algunas reglas jurisprudenciales en torno al derecho de rectificación de información como lo habíamos dicho y algunos análisis en cuanto a la libertad de expresión a la libertad de información y de opinión que son de suma importancia para proteger todo lo que tiene que ver con este derecho fundamental de pensamiento que está ligado a todo este tipo de derechos particulares menos genéricos como el que maneja el derecho a la libertad bien espero que haya sido una charla valiosa para para ustedes me quiero despedir agradeciendo a la universidad pedagógica y tecnológica por la inmensa invitación que me hizo su facultad de derecho y ciencias sociales de la cual soy alumno para presentar esta pequeña charla y bueno para participar dentro de este importantísimo diplomado que seguramente será de la más alta acogida entre el público estudiantil y académico y jurídico de Colombia los dejo dándoles las gracias y esperando reunirnos en una nueva oportunidad en una nueva de la Gracias por ver el video.